¿Qué es la zona más poblada del país? Son imágenes, como decía el doctor López-Gatell, imágenes de hoy en la Ciudad de México. Han pasado tres días desde que el presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hicieron un llamado a los habitantes de la capital para que permanezcan en sus casas, vuelvan al confinamiento y eviten más contagios. Pero llevamos dos meses diciéndolo a la gente, parece no importarle ni aunque se lo pida el presidente López Obrador con 10 consejos. Así se veían hoy las calles del Centro Histórico. Son imágenes del mediodía en 20 de noviembre. La gente hace sus compras de Navidad. Hay filtros sanitarios para entrar al Zócalo, pero es demasiada la gente que pasa. Muchos de ellos ni siquiera traen el cubrebocas. La sana distancia sí es casi imposible. Vamos a ver estas otras imágenes. Son del sábado. Ahí estuvimos también en el centro de la ciudad. Y bueno, pues como hoy, nada cambió del sábado para hoy. Es Madero y 20 de noviembre, el pleno centro de la ciudad. Las aglomeraciones también se dieron en Corregidora, en Correo Mayor, en Miscalco, en La Merced. Incluso la policía llamaba utilizando megáfonos para alertar a las personas que estaban en una zona de alto contagio. Pero, pues qué decir. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes y ahí están las cifras. También hoy en las cifras reconocidas por el gobierno, México superó las 110 mil personas muertas por coronavirus. Repito, en las cifras reconocidas por el gobierno, 110 mil 74 mexicanos muertos. Se confirmó hoy también que mañana se va a presentar en Palacio Nacional. Mañana, la mañanera, el presidente López Obrador, el plan de vacunación contra coronavirus. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, adelantó lo que ya se sabía, la prioridad de este plan. Están las cerca de cuarto de millón de vacunas que se van a aplicar en diciembre. Van a ser primero para el personal de salud y después para grupos vulnerables, es decir, para personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Esta noche, el doctor Hugo López-Gatell dijo que el problema de la pandemia no se va a acabar, no terminará con el inicio de la vacunación. Dijo que el próximo año se debe hacer un enorme esfuerzo en dos vías. Mitigar la pandemia, como se ha tratado de hacer este año, y vacunar a la mayor cantidad posible de mexicanos.